Dime que tú puedes saber Alguien que ha pasado la vida Buscando la melodía ¿Qué te voy a decir? Si yo acabo de llegar Si es que es como el mar ¿Qué conoce alguna esquina? ¿Qué me tengo que inventar? Para hacerme fe Epecé por las espinas Y camina despacito Que las prisas no son buenas Es un lazo dobladita Con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle Donde los chavales juegan Él también quiso ser niño Pero le pilló la guerra Sonadito marinero Reconociste a una sirena De esas que dicen te quiero Y de la cartera llena Escogiste a la más guapa Y a la menos buena Si sabes cómo haberte cogido la tormenta El que quiere cruzar los mares Y olvidará su sirena La verdad no fue difícil Cuando conocí a Mariela Que tiene a los ojos Que tiene a los ojos verdes Y un negocio entre las piernas Hay que ver qué puntería Y de la cartera Y de la cartera llena Escogiste a la más guapa Y de la cartera llena Y de la cartera llena Y de la cartera llena Si sabes cómo haberte cogido la tormenta Y de la cartera llena Si sabes cómo haberte cogido la tormenta Puedo escribirlo, disimular, es la ventaja disatiendo bien No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro La noche en vela voy cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento Y en mi ventana soplan el cristal, ven a ver si estoy despierto Me perdieron cruces de palabras, me anotaron a la dirección Me agravé mi nombre en una bala, ya probé la carne del año Ya lo tengo todo controlado, y alguien dijo no, 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 no Que ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón Y alguien dijo no, 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 no voy a sentirme mal Ya no, no me sale bien, he aprendido a levantar Y he chocado la pared, que la vida se nos va Como el humo de ese tren, como un beso en un portal Antes de que cuente bien, y no volveré a sentirme extraño Aunque no te llegue a conocer, y no volveré a quererte tanto Y no volveré a dejarte de querer Dejé de volar mi invierno en barro, y entre tanto barro me encontré Algo de calor sin tus abrazos, ahora sí que nunca volveré Ahora sí, parece que ya empiezo a entender Las cosas importantes aquí, son las que están detrás delante Y todo lo demás, quizá donde acaban mis pies Después de mucho tiempo aprendí Que hay cosas que es mejor no aprender El colegio poco me enseñó Si es por esos libros, nunca aprendo A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto A coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar con un invierno Y a empezar con la casa por el tejado A poder dormir, cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui Un poco de la bruja Todo lo que sé, me lo enseñó una bruja Algo lo que me invade Todo viene de dentro Nunca lo que me sacie Siempre quiero un globo aprieto No quiero estrella grande No quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola Sabes que soñaré Si no estás, que me despierto contigo Sabes que quiero más No sé vivir solo contigo sentidos Este mar Cada vez guarda más bajos hundidos Tú eres anillo, papi ¿Dónde vayas? Si me quedo a oscuras Luz de la locura, ven y alúmbrame ¿Alguien dijo? Por la boca Y yo lo estoy diciéndote Lo estoy diciendo otra vez No estás conmigo siempre que te canto Y hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro Porque sangro en todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo La pena está bailando con el llanto Y cuando quiera bailará conmigo La vida apenas solo dura un rato Y es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca digo Un aplauso Gracias Se está dejando aquí la boca Esta noche La verdad que la he salido al otro día Otra ¿Será el querer cantar Sabina o no cantarlo? No sé yo No sé yo Fue un pueblo con bar Ay, ve como sabes Amar No se puede ver Es de acústica Chano Pabila Ahora sí Pabila Ahora sí La última Sí La última Nos vais a acompañar Bomba Porque esta Esta bomba La sabéis Bomba La sabéis bien Bomba Si mañana tengo que cantar también Mañana me voy a ¿Dónde vamos? A Llega, ¿no? A Cheray o por ahí Y domingo Y domingo también Domingo te libras Domingo estoy aquí al lado Está el malo Quiero bailar Cumbia Bachata Bueno, muchas gracias Muchas gracias a Tania A Aster Por habernos dejado venir aquí El año pasado queríamos venir No les dieron permiso Y este año Ha podido ser posible Gracias a ellas Y gracias a todos los que se habéis quedado hasta el final Gracias de verdad Ha sido un placer Si queréis tarjetas Tenemos aquí Cuando los queráis llamar Hacemos Ya habéis visto de todo Peticiones nos van bien Haremos de Metallica De Joaquín Saliga Y de un montón de cosas más No nos cerramos A la música Qué bonito De verdad, muchas gracias Y este voz para tú Para acabar Y de un montón de cosas más Mamá, no, por favor Mamá, yo me hice el agua Es bien Es pedazo Medio cojo Con la tierra unida Con la tierra unida Con la tierra unida Con la tierra unida En el street watch Yo no me puc estirar No me puc estirar Olé Con la tierra unida Arriba en la tierra unido Me la va a ver, seguir y acabar, boig por tu. Que no siguis al matín, dejar griles es para atrás. Me la va a ver, seguir y acabar.